Mucho gusto saludarles. Hoy quiero compartirles de manera personal. Algunos de ustedes saben que Mariana, mi hermana, tiene parálisis cerebral. A lo largo de todo este tiempo nos ha enseñado mucho y hemos convivido con muchas personas que tienen alguna discapacidad. Y nada me daría más gusto que ver que les dan oportunidades, que creen en ellos, porque tienen todo el derecho. ¿Sabías que hay más de seis millones de personas con discapacidad en México? Es momento de que les brindemos una oportunidad de trabajo real y desarrollo personal. ¿Te imaginas un mundo donde todos tengan la oportunidad de un empleo digno? Esto es lo que está buscando el Partido Verde con esta propuesta. Empleos dignos para personas con discapacidad. La propuesta ofrece beneficios claros. Empoderamiento, inclusión social y productividad. Necesitamos el apoyo de empresas, gobierno y sociedad. ¿Sabes qué? Juntos podemos hacer la diferencia.